de la noche, bienvenidos a Clima 24 7 para actualizarnos en materia del estado del tiempo, empezamos con esta fotografía de las redes sociales que nos muestran un atardecer bastante soleado en el Valle de Aburrá, pero sin embargo tuvimos unas lluvias de leve intensidad en el sur de la subregión y también hacia el oriente, que las detallaremos en breve, también revisaremos entonces el radar, cómo ocurrieron estas precipitaciones, las tenemos en este momento en detalle sobre el centro de Medellín y suroriente de la subregión, desplazándose por todos los sectores de Envigado, Caldas, La Estrella e Itagüí, estas lluvias se desplazaron hacia el occidente, pero revisaremos a continuación la imagen actual, pues actualmente ya tenemos lluvias nuevamente sobre la subregión, son lluvias que están actualmente acercándose por el nororiente de la subregión, en este momento están en el centro de Medellín y también se están desplazando hacia el occidente del Valle de Aburrá, también es importante considerar estos sistemas pues están dando lugar a precipitaciones actualmente en algunos sectores de Envigado y próximamente en el municipio de Caldas, también revisaremos entonces a continuación cómo ha transcurrido la nubosidad, esta visión desde el satélite Góez en su espectro infrarrojo y encontraremos que sobre el departamento de Antioquia las nubes en términos generales han tenido una baja altura en la atmósfera con un desplazamiento hacia el sur del departamento, acerquémonos entonces hacia el Valle de Aburrá y encontraremos que las nubes están con una altura que en realidad no supera los dos mil metros de altura y están muy cercanas a la superficie por lo cual notaremos que el cielo está un poco nublado, revisaremos entonces cuáles son las condiciones que se esperan en las próximas horas para la madrugada del día 20 de noviembre se espera por lo pronto probabilidad del 30 por ciento de tener precipitaciones en el Valle de Aburrá, condiciones que también se extenderían para las horas de la mañana entre las 6 y las 12 del día. Vamos terminando este reporte de Clima 24 7 con un impactante vídeo, sé que les va a sorprender, es un vídeo que ha publicado la NASA esta semana y se trata de un timelapse en el que se revela el comportamiento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera de nuestro planeta a lo largo de un año, específicamente en el año 2006. De acuerdo con las imágenes de la NASA hay una mayor presencia de CO2 en el hemisferio norte y el pico máximo se alcanza en la estación de la primavera, se calcula que sólo la mitad del CO2 alcanza a ser absorbido por la tierra y el océano, la otra mitad permanece en la atmósfera desplazándose según las corrientes de aire y las variaciones de las estaciones, son en definitiva unas imágenes que nos dejan una seria reflexión sobre el calentamiento global. Este es todo el reporte en Clima 24 7, yo los dejo ahora con más actualidad en Noticias Telemedia, un feliz descanso. Clima 24 7, yo los dejo a la